Ha sido una experiencia realmente enriquecedora. Yo he podido ampliar mis conocimientos, he descubierto nuevas capacidades en mi perfil profesional. Todo esto en base a las experiencias reales que nos han transmitido los profesores del programa. Como parte de la medicina, realmente lo que menos aprendemos son habilidades blandas. Dentro de lo que es el Women Development, lo que hice fue potenciar estas habilidades blandas y también me ayudó a tomar una decisión, de dar un paso y pasar de la parte asistencial a la parte administrativa y desarrollarme en un ámbito del que definitivamente no conocía y tomar el valor para seguir adelante y poder prosperar en algo nuevo. Este programa ha permitido poder fortalecer mis habilidades blandas, habilidades técnicas, tener un conocimiento mucho más amplio de diferentes temáticas que nos pueden brindar y sobre todo poder generar una red de networking bastante potente, con bastantes lideresas de distintos sectores, de distintas organizaciones. Siendo administradora gubernamental, trabajar tantos años para el Estado, mirar, refrescar mis conocimientos tanto en finanzas, en inversión, en inteligencia emocional, que a veces nos falta mucho la parte de los que trabajamos para el Estado. Yo también asimismo me he encontrado el balance que debo de tener en mi vida familiar. Me ha permitido abrirme los ojos y tener nuevos conocimientos y me ha encantado el programa. Yo entré a Women's City of Mellon con una expectativa muy grande. De hecho, es un programa muy enriquecedor. Me ha hecho conocerme a mí misma. Estoy muy contenta de haber participado en este grupo. Los profesores que nos han enseñado son profesores altamente capacitados, profesores que te dan las líneas para poder seguir adelante y poder empoderarte. Y aparte de ello, te dan las herramientas para que tú puedas seguir alcanzando niveles académicos más altos, en este caso una maestría. Yo recomiendo Women's Development a todas aquellas mujeres convencidas en el empoderamiento que vamos a adquirir mediante este programa y sobre todo que quieran generar cambios positivos en su carrera profesional.